Junto al Honor 8 Pro, la marca china ha presentado también el Honor 6C, un terminal bastante más económico. Este dispositivo cuenta sorprendentemente con un procesador Snapdragon 435, un octa-core a 1,4 GHz. Tiene 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Su pantalla es de 5 pulgadas, de resolución HD, 1280 x 720 píxeles. La cámara trasera es de 13 megapíxeles y la delantera de 5. Dispone de una batería de 3020 mAh y de sensor de huellas. Está totalmente fabricado en metal. Tiene Android 6.0 Marshmallow, pero evidentemente con EMUI, la capa de Huawei, que también utilizan los Honor. Estará disponible en España a partir de abril a un precio de 229 euros. Va a ser un terminal que se pelea directamente con terminales como los BQ Aquaris U, los Moto G5, etc. En esa gama media de unos 200 euros que tan de moda está. Más en el vertical. Más en el vertical.